Oye Asuka, ¿y por qué estoy empapado? Mi venganza, Shinji ¿Qué? Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Zenitfront Hoy estaremos viendo memes, les agradecería por favor suscribirse al canal Y sin más dilación, comencemos Sergio, el ninja de mi colegio Uff, este juego se ve brutal señores Dale like si ha jugado a Sergio, el ninja de mi colegio Me estás diciendo que la gente deja de comer a propósito Mmm, es verdad, para la gente de África que pasa mucha hambre Esto debe ser muy extraño Nunca lo había pensado, pero debe ser así señor Poo, bienvenidos al año 2100 Mmm, si es, esta foto me parece familiar No sé, Alemania entre 1920 y 1940 Pero bueno, ya entendieron el chiste señor El 2100 va a ser el peor año de la historia El peor año de la historia Este le estuvo esperando un mensaje de la chica que te gusta No, no hagan eso señores No esperen por nadie Si la persona no acepta cuando ustedes intentaron Hasta ahí déjanos Mejor váyanse con alguien más O busquen a alguien más Eso de que, ay, este, me mereces solo cuando estoy en mi mejor momento No, eso no va Eso no va Feliz mes de la herencia hispana hijo Gracias padre, no lo hubiera hecho sin ti Si, los dos imperios más capuchos de la historia El Sacro Imperio Romano Y el Imperio Español Aunque creo que la Unión Ibérica también era muy buena Pero si, el Imperio Británico, ese es quien lo conoce No te conoce ni en tu casa Ni en tu casa Ay amor Ya sé cuánto mido ¿Cuánto? 1.60 así normal 1.70 con tacones 1.10 si me sigues tratando bonito El vato Esa interés está como que Muy sospechosa Si hay una mujer aquí Por favor comente abajo ¿Qué quiere decir esa indirecta? Porque no la canto Yo no la canto El Príncipe de Egipto El Dorado Espirin Si, estas tres películas son God señores Son muy God El Príncipe de Egipto creo que no la vi una sola vez Pero las dos son God señores No, no duden en ver ninguna de las tres Ninguna puedes dudar en verlas El físico de la mayoría de las supermodel La mamá de tu amigo Si, esa mamá se ve muy God Pero aquí hablando serio Este Lo voy a decir sin pena No era la mamá de un amigo Pero yo si me enamoré De una profesora La profesora de biología Que buenos tiempos Cuando pisas por accidente a tu mascota Perdón Soy un monstruo Y si Sobre todo con los gatos Que se escurren tanto Que uno los pisa por error Dios mio Cosas de la vida Experimento desastre Si lo pisas por error Metaleo Cuando el vecino se pone a soldar Una real Uff Temazo Ay Dios mio Estos chistes Están volviendo No Todavía recuerdo una vaina Que una vez me contaron Lo de Este Tan metalero y todo Pero no sabe soldar Ay no Que buenos tiempos Me gusta mi solidad Pero ojalá un día Me encuentre una maleta Llena de billetes Si Yo también quiero ese día Señores O sea No me importaría quedarme el resto de mi vida solo Si encuentro la maleta del millón de dólares Señores Eso no importa tanto Simulador de esquizofrenia Mmm Es tan brutal esta aplicación Lo malo es que está un poco cara Pero igualito El que se aplica yo Va a tener tremendo Stone Señores Así Por el cielo Va a tener los stops El verdadero deseo El nombre Primero que nada Que tal Un abrazo Porque regresaste de casa Dios mio Si Como me gustaría Tener una pareja Y escuchar eso Pero bueno Hoy en día Piden demasiados requisitos Y Y se hacen la muy exquisita Cambio la Así que Complicado Todavía no sale el anime Pero live action Está épico Aunque la historia Carece de información Interesante Yo quiero ver Es el live action Tiene mucha Tiene 100% De reseñas positivas Señores Miren Eso no se logra Casi nunca Ese montón De reseñas positivas Está 10 de 10 Es el live action Mejor que los de Netflix Señores Imágenes bien cochinotas Yo buscando Fanart De mi Pokémon favorito En Googly Yo también Y si señores Eso es Eso es un campo O sea Tú no puedes buscar Una imagen No sé O una referencia Porque Un montón de porno Ahí De la primera Si no importa Qué personaje Si ya sé Te estoy mirando A ti Rolet 34 Mira Esta imagen Contiene un chiste Solo para intelectuales Tanto así Que honestamente Yo no veo el problema Con esto No sé si ves el problema En esta imagen Solo para intelectuales Muy menos nivel 100 señores Un conductor golpeado Con cuatro trapitos Ay Dios mío Astorfen ¿Qué te metiste? O sea No sé Esto va a terminar Feo Aunque ahora Que lo pienso En el caso Estulfo En Perú Eso sería Una historia Interesante Ah si Se parece A unos mongos Y los viejos No entienden Pero no se preocupen Señores Creo que 50 años También se van a burlar De nosotros Porque nos vamos A reír De cosas Que el futuro No entiende Y en el futuro Se van a reír De cosas Que nosotros No vamos A entender Así que No se preocupen Va a estar igual Para todos Los veganos Son como 354 mil 548 Mi nombre es Robert Y trabajo Como cartero Y hace poco Me casé Con Sofía Ella es una chica Blanca Y esta noche Me la voy a coger Momento vegano 10 de 10 Pero si Tremendos vegetales Se come Ese vegano Señores Nada mal Experimenta el sal Y agarra ¿Por qué son tan pequeñas Esas casas? Son casas Del infonaví Mmm Si Mezcano Pero si Todas las casas Que hace el gobierno Son una por una Vaina Y que Sopla un viento Un poquito fuerte Y se van para el coche El recorte No puede cambiar La imagen El recorte Mmm Si están un poquito Más cerca La imagen Pasó de ser Una escena de shounen A ser un hentai Y si señores Un recorte En un mal ángulo Cambia todo Mi escena Y no preguntenle A Hollywood Niño No es tan mal coloreado Pero no es así Mmm Si Es cierto Yo todavía no he visto El primer indio rubio Así que No Seguro que lo hay La control mestizal De una América Mira No sé Seguro que te encuentras Un chino negro Judío rubio Listo Y eso es posible Todo es posible La raza humana Los que murieron Probando frutas Y plantas Para saber Si eran comestibles O no Deberíamos poner Un monumento En honor A todos esos caídos Todos aquellos Que tuvieron que pasar Por ese dolor De probar Si esto era comestible O no Esos son humanos De los go De los go Yo de 10 años Cuando salían las vías De la hora del pico Si yo recuerdo Esa propaganda La ponían en todos lados Incluso No sé de que país son Pero por ejemplo En Venezuela Esa vaina no es de ahí Y la vieja Se ponían la condenada Por pagarme en la radio Cada rato Como olvidar eso Que no crees Que ya tiene Suficientes calorías O no Mmmmm Ese tipo Maneja mucha carne Bueno no puedo leer Lo que hice ahí ahorita Tienes razón Podría Acabar necesitando más Mi rutina De ejercicio Es demasiado Intensa Mmmmm Tremenda rutina de ejercicio Me gustaría formar parte De una rutina así Pero Te necesita alguien Y yo no tengo ese alguien Así que F Técnicamente no hay nada malo Pero como que algo nos cuadra Nada mal niño Mmmmm ¿Quién hará ese niño ahí? Porque buscando a su madre No creo Y si es buscando a su madre Verga Tremenda F por el señor Tremenda F Anima a Makima Tal como es en el manga Sin proporciones exageradas El güey que se la vive en Twitter Con una mano en el móvil Y la otra en la pija La nerfiaron Y si Bueno O sea Pero Para los cosplay En los cosplay Por favor no nerfen Así En el cosplay Tremendo un plus En el anime Póngala como va Como Si puede mejorar un poquito No hay problema Pero por favor En los cosplay Me lo ponen con un plus Intente hacer un cosplay De Nagator XT Luego lo borro Mucho de ir Mmmmm Me arrepiento de haber esperado Bueno Aunque realmente Si se parece un poco Pero No tiene como esta esencia De que sea Nagator Pero si Un poco screen Que lo voy a admitir Conjetos Mis sentimientos A mi crush Ella Con todo respeto A mi me vale verga Ay Dios mio Esto es tan común Señores Que duele Duele Cuando un balazo Lo rompe En dos Jaja Necesitas algo mejor Que eso Igual cuando tomas Mucho alcohol Se muere Sin roce Y si Es un poco extraño El hígado Se puede regenerar Por completo Pero tomas alcohol Y se muere O sea Cosas de la vida El primero que me diga Que el ser humano Es perfecto Está mintiendo Si te daré Repas rellenas De nutella Le tienes que sacar Crías Sí o sí Interesante Porque Eso quiere decir Que el tipo Tiene billetes Señor No tomen nota Y lo que Tomen nota Ganas millones Como actor No pobre Te jubilas Descubres Que tus nietos Se tocan Con tus películas Ay Dios mio Sería uno O sea Eso sería uno Si yo fuera actor Para adultos Eso sería uno De mis peores Mieros Pero bueno Entre 300 Alos Un descendiente Mío Trabajala Con el video Y no sabrá Que yo soy Antecedor De él Así que Cosas que van a pasar Van a pasar Sí Chisuru para niños Chisuru para adolescentes Chisuru para adultos Y miren El tremendo caballero Que fue Que dejó Los names El names Así que Ya saben Pueden Consultar Cualquiera De esos Si quieren Interesante Que leger O ver Personaje Principal Que no puede ser Convertido Al negro En un Light Action Tarzan La película Así que Miran Hacen Esa vaina Y va a haber Un complot Y dice Mira A menos Que No sé Que Inventen Otro Tarzan Inspirado En esto Mira Este Va a estar Feo La cosa Señores Si De ina De si Hace Esa Paja Así que Prepárense Fue Lo último Que vio La reina Isabel Antes De morir Está interesante Esta teoría Señores Y porque Esta predicción Verga Es de las Más fumadas Que he visto En la historia Así que Si La belleza Guarda Sus secretos Así que Voy a sospechar Lo que usted Quiera Más vendido Hamburguesas De niños Hamburguesas De 80 gramos Con queso Cheddar Es raro Con ese nombre Porque No sé Si la hamburguesa Es para niños O está hecha Con niños Así que Turbio La baña Muy turbio Estás viendo El wey Que filtró El gta 6 No sé Creo que ese También hay Un pedacito Más pequeño Señores No sé Ustedes Hablando De los mejores Animes De comillas El pibe Que se acaba De bajar De un alicorte De oro Ya hablaron De Ay Dios No me acuerdo El nombre Pero ese anime Era God Muy God Recomendable No mamen Si me va a hacer Todo lo que me dijo Por el chat Si El problema No es el chat El problema Es conseguirte En la diarrea Ese siempre Va a ser El problema Porque hacerlo El chat No El libro De inglés Las copias Que me dio El profesor Dios Mío Esa broma Siempre Esas copias Son No jodas Horrosas Ay no sé Como que las pagan Por hacerlas mal O una vaina así 21 días Sin masturbarme Día uno 21 días Sin masturbar Día dos Final Si Está completo El experimento No No es tan fácil Señores Tu momo Tu momo Me me de mierda Siempre sale El típico Hate O el típico Sabla Toque Ay no le sabes Al chip Y tu ves Su cuenta Y el tipo Ni siquiera Sube memes Así que El que no hace No hable Punto Don Ramón Es ven Don Ramón Es ven Un momento Realmente Impactante Y eso sería La mejor revelación De trama De toda la saga De spider No señores Que don Ramón Sea ven Porque Imagínate Las implicaciones O sea Quiere decir Que el chapulip Colorado Está en el mismo Universo Que el spider Prohibido Las personas Astetic Ay si Yo Una docena De esos Para ponerlo En el centro Porque Empezar A que Astetic En todos lados Y es muy molesto Señores Muy molesto Quise recuperar Mi terreno Y derroté Un gobierno Corrupto La película Y si señores Por eso es que Es una buena Película Porque me da Esperanza A mi De tener Mi terreno Propio Que es una cinta Caliente En un planeta Caliente Seguro Si pero Depende Si pero No porque Yo no consigo Ni una cita Así que Está jodido Para mi Algún consejo Para conseguir Citas Por favor Alguna chica Comenta A ver Que funciona Y que no Wow Estás Tú Alucinando Si Creo que Es demasiado H por el momento Así que No sé Miralo Usted El puto trapo Es más conocido Que el anime En sí El anime Sí Pade State Nine Garden Order Creo que Era así Si pero Todo el mundo Conocer el anime Solo por Astolfo No que vengan A No se vengan A dar los cultos Señor Solo por Astolfo Como no sé Arriba unos hermanos Normales Abajo Los hermanos Los hermanos Norteños Pero si es Y bueno Arriba también Hay mucho Gentai de ellos Así que no No veo la diferencia Yo cargando Con el peso De ser Enfermo mental De la familia Sí Hubiera sido Una carga Que prefería No llevar Señores No es chistoso Esto no es El anime Señor No es un anime Para que Piense así Bueno amigos Gracias por el video Nos veremos En el próximo video No olvides suscribirse Y nos vemos No olvides suscribirse